Suscribite a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. La vicepresidenta Kamala Harris sugiere que la desinformación y la información errónea facilitada por la inteligencia artificial es una amenaza existencial para la democracia. Ha reaparecido después de un largo ostracismo la señora Harris. Así es. Vos fijate, recordemos que es el zar de la inteligencia artificial la elegida para llegar a esa regulación. Ahora, qué rápido que han buscado regular esta industria con los titanes, Sand, Altman y compañía facilitando todo desde el Congreso y demás. Quizás un interés por acaparar, concentrar y que no surja competencia en el corto y mediano plazo. Así es, Nico. Y por supuesto, recordar siempre que la inteligencia artificial no es inteligente, sino que procesa rápido base de datos que le han suministrado los que deciden que es desinformación y que es peligroso para la democracia y etcétera, etcétera. Así que, ¿no? Estos son los tiempos que se vienen. Y fijate, la campaña 50 en 5 de la ONU y la Fundación Gates tiene como objetivo implementar infraestructura pública digital en 50 países para 2028. Las Naciones Unidas, la Fundación Bill y Melinda Gates y los socios de la Fundación Rockefeller, entre paréntesis, los sospechosos de siempre, están lanzando su campaña 50 en 5 para acelerar la implementación de identificaciones digitales, pagos digitales e intercambio de datos en 50 países bajo el paraguas de la infraestructura pública digital para el año 2028, dice Sociable. La infraestructura pública digital es esencial para que los países mejoren sus economías y el bienestar de las personas, dicen desde estos grupos, ¿no? Como publican en X en Twitter. Todo esto fue en el marco de un evento de lanzamiento virtual, porque tendrá lugar el próximo 8 de noviembre, la Agenda 50 en 5. Se presenta entonces a sí misma como una campaña de promoción dirigida por el país para 2028, ayudando a estos 50 países a diseñar, lanzar y escalar, eso es muy importante, escalar componentes en su infraestructura pública digital. Así que bueno, de a poquito y de la mano de los sospechosos de siempre, avanza el gulag digital, ¿no? Nico, ¿te acordás que hablamos de la compra que hizo ExxonMobil, no? Bueno, ahora en esta ocasión es Chevron, quien compró a su competidor GES por 53 mil millones de dólares. Esto se da, como dice bien Infobae, en el contexto de grandes operaciones en el sector energético estadounidense. Yo agregaría, ¿no? Operaciones de concentración de la industria energética estadounidense. Y acá hay que hacer un paréntesis, muy breve. En todos lados te hablan de la agenda verde, de esto, de lo otro, ¿no? Los problemas y demás, y demás. Sin embargo, la plata grande, los inversores globales y demás, de todas estas multinacionales superpoderosas, no están alejándose precisamente de su producto, digamos, ¿no? Sino que, al contrario, están comprando los restos de la competencia que está quedando maltrecha ante estas políticas que están impulsando, ¿no? Quizás esta sea realmente la estrategia y la movida que hay detrás de toda esta campaña verde. En el mismo orden, ¿por qué BlackRock aconseja ahora invertir en empresas de metales? El gestor de fondos más grandes del mundo también pidió a las compañías de metales que inviertan en la descarbonización, ya que la gente paga primas por empresas que producen menos emisiones de carbono. Nada que ver con la productividad y demás, ¿no? Sino los propios impuestos, incentivos y la propaganda para pagar más por algo verde y demás, ¿no? ¿Te acordás cuando mostramos aquel genio que hacía la... Creo que era las frutas, ¿no? Las levantaba y se las vendía por 20 dólares, ¿no? Ponía la etiqueta de orgánico, nada más. Bueno, reconoció Jambro, que es el... Evi Jambro, que es la directora global de inversión temática y sectorial de BlackRock, que destacó que existe un creciente énfasis en la reducción de las emisiones de carbono en la producción de metales, una mayor disciplina en el gasto en comparación con épocas anteriores y una rápida disminución en el costo del capital a medida que los gobiernos brindan apoyo financiero a la minería por preocupaciones sobre la seguridad del suministro, ¿no? Y mucho tiene que ver la industria del litio en todo este trasfondo, ¿no? Algo que también has desarrollado en otras ediciones. No, no tengo nada para agregar en esta ocasión, Nico. Bueno, fíjate, el señor Musk, el defensor de la libertad para los tuiteros y esto y lo otro, bueno, cada vez más cerca de la quiebra, dice Publímetro. X ahora vale menos de la mitad de lo que pagó por Twitter. Qué curioso cuando ya algo que relaciona una empresa, tuitear, se convierte en un verbo por derecho propio. Qué raro cambiarle la marca, cambiarle el nombre, una decisión claramente equivocada. Pero bueno, cuando mucho de tu dinero viene de las arcas públicas, es más fácil apostar, ¿no? Así es. Pero bueno, capaz que Musk levante un poquito la puntería con esto, ¿no? Sus esfuerzos por implantar inteligencia artificial en los humanos, implantar literalmente, ¿no? Porque es ponerle un tornillo en la cabeza a toda la gente. Eso se trata de Neuralink, ¿no? Ni más ni menos que de un... Bueno, ahí están los monitos que no lo han pasado muy bien, ¿no? Claro. 15 y 23 pasaron una mejor vida. Y han sido un poquito oscuros, ¿no? Digamos, con esos datos de los estudios. Así que bueno, este es el mundo que se viene y para confirmarlo tenemos a Tyson Foods, uno de los mega gigantes de la industria de los alimentos. Está invirtiendo en proteínas de insectos. De vuelta, el dinero inteligente no lo ponen por accidente, ¿no? En estas cosas. ¿De qué se trata? Hoy por hoy están trabajando en la proteína procedente de insectos para alimento animal. Hoy, ¿no? En unos años, cuando hagamos la, no sé, sexta temporada, quinta temporada del nominado, quizás... Totalmente. No, Matrés, ¿te acordás cuando lo advertimos? Ahí lo tenés. Tyson Food te vende los grillos. La política online dice Uber lanza un plan en Miami para que los conductores latinos se pasen a autos eléctricos, ¿no? La única forma, incentivos y demás, ¿no? Pero también, digamos, Uber, una empresa que aunque parezca canchera y libre y esto y lo otro, asociada al Foro Económico Mundial y con toda una historia... Yo tuve un documental de Uber, oportunamente lo podría subir de nuevo. Desastre las cosas que hacían lobby con los Biden, con Macri, con Macron. Acá en la ciudad de Buenos Aires con la reta, ¿no? Con la reta, sí, señor. Así es. Así que, bueno, ahí lo tenés dando incentivos, ¿no? Para convertirse en una plataforma de cero emisiones para 2030. Así que, básicamente es esto, ¿no? Vender una imagen de frente al gobierno para obtener subsidios del mismo, ¿no? Sí, además aportar a la geolocalización de los usuarios. Bueno, hablando de geolocalización, mirá, el señor Puertas presionó por identificaciones digitales en Kenia, porque no lo hacen en su barrio, digamos, ¿no? Para los recién nacidos. O sea, literalmente, de la cuna a la tumba controlado por estos muchachos. Así que, ¿de qué se trata, no? Ha llevado a implementar este sistema en Kenia después de una serie de reuniones a puertas cerradas con el presidente William Ruto. Qué casualidad, ¿no? A puertas cerradas como los contratos que ahora se están empezando a ver de 2020. Pero, bueno, sigamos. El Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR. El CFR. Nunca olvidar quiénes son los que mandan en este mundo, ¿no? O al menos de cara al público. Eligieron un nuevo presidente, Nico. Mike Froman, de ex vicepresidente VP de Mastercard. Lo tenés a Jai Banga, en el Banco Mundial, ex Mastercard. Y ahora, su VP, su vicepresidente. Presidente del Consejo de Relaciones Exteriores. De donde han salido decenas de presidentes de Estados Unidos y al que integran los principales funcionarios que se perpetúan. Independientemente del cambio de administración. Froman, que impulsó con Soros una iniciativa para darle a los refugiados y a los migrantes ilegales tarjetas Mastercard en Europa. Básicamente para controlarlos. No precisamente para empoderarlos financieramente. Bueno. Tenemos también, viste, hablábamos de cómo funciona el mercado y demás. La edición anterior del noticiero Alquileres Blue en Nueva York. ¿De qué se trata? Acá en la Argentina es un eufemismo el Blue respecto a las operaciones por abajo de la mesa. El mercado sumergido, como se dice en España. Alquileres Blue en Nueva York. ¿Cómo es el mercado de departamentos temporarios por las restricciones a Airbnb? Como hemos tratado una y otra vez. Y esto no se da solamente en Nueva York, sino en varias ciudades del mundo. Inclusive acá en Argentina lo estamos sufriendo. Cómo se están regulando los contratos de alquileres temporales. O todas las posibilidades de que la gente utilice, no lucre con su propiedad, como le parezca. Todo tiene que caer bajo el Estado. Ahora, ¿cuál es la reacción? Como siempre, bueno, la aparición de alternativas. ¿No? Alternativas sumergidas, agoristas, para saltar estos controles. Los cegos cotidianos que resuelven los problemas que crea el Estado. Así es, que con una moneda digital ya va a salir alguna forma de evitarlo, pero va a estar complicado, ¿no? En principio. Y ya saliendo de Estados Unidos, Nico, está llamativo, ¿no? Infobae publica como una, digamos, una nota de perfil de la vida de Larry Flint. Aquel dueño de la revista Hustler, ¿no? ¿Vos viste The People vs. Larry Flint? La película protagonizada por Woody Harrelson. Efectivamente. No la viste. No la viste con Kurnilov también, actuando de la pareja de Larry Flint. Y Larry Flint, actuando del juez con el cual se enfrentó en la vida real. No, la semblanza de un personaje libertario formidable. Un tipo genial realmente, que no tuvo mucha suerte. Le metieron un tiro a los fundamentalistas de la liga antisexo, de los conservadores de la época. Hoy lo harían tal vez las feministas, ¿no? Puritanas. Pero muy interesante la vida de Larry Flint, que empezó a vender periodismo, chamale, no sé, utilizando un marketing erótico, por así decirlo. Pero hizo un gran trabajo. Y se enfrentó a todo tipo de obstáculos. Persecuciones legales, censura, persecuciones judiciales. Y un disparo. Y lo dejaron parapléjico al tipo. Tuvo preso. Lo cual muestra toda la naturaleza totalmente liberticida y censora de Estados Unidos. Y la hipocresía de su discurso. Que somos la nación de la libertad y la democracia, etc. Él fue alguien que ejerció realmente la libertad individual, el capitalismo, de manera muy osada. Lástima que igual se hizo del Partido Demócrata en sus últimos años. Pero, en fin. Vean la película The People vs. Larry Flint. Realmente un tipo genial. Sí. Yo no vi la película. Conocía muy por arriba al personaje. La verdad que la nota lo describe bastante bien. Y me llamó la atención dos cosas, ¿no? El tema de por qué quedó paralítico por lo que contaste vos, ¿no? El disparo que era, el atentado que sufrió. Pero fíjense. Las convicciones lo que son, ¿no? Justo cuando hablábamos antes, la edición anterior, sobre todo de las pocas convicciones de algunas personas. Él, como un defensor de la vida, ¿no? En contra de la pena de muerte. Abogó porque se le perdonara, no se le condenara a muerte a la persona que lo dejó en silla de ruedas. No, abogó personalmente por eso. Y después, el otro hecho que me llamó la atención fue ese juicio que le gana a un pastor evangélico, ¿no? Donde él se había mofado en una revista, había dicho que seguramente su debut, digamos, ustedes me entienden de qué me refiero, había sido con su madre, ¿no? El pastor, por eso era un tipo tan estricto, digamos, tan conservador. El pastor le hizo juicio y Larry Flynn lo gana el juicio. Lo gana con el argumento de la Corte Suprema de que a las figuras públicas se las puede satirizar, porque justamente al ser públicas, ¿no? Se puede satirizar, hacer bromas al respecto y demás. Bueno, además era un firme militante contra la guerra. Y hay un discurso fabuloso y formidable en la película. Un alegato que reproducen que él dio en la vida real, de por qué las represiones al sexo y los placeres de la vida y llenarlo con toda la porquería mística, belicista, identitaria y todas las ideas más autoritarias y excluyentes del ser humano llevó a las guerras, a las matanzas, etc. Un gran sujeto. Sí, y quiero, lo último sobre esta nota. Es cierto lo que señala, que habla de Milo Forman, que es el director de esa película, quien en principio se negó a hacerla, se negó a hacerla por el personaje, por el prejuicio que tenía sobre el personaje. Y después dice que cuando investigó un poco más, ahí sí, decidió hacerla. Y menciona, fíjate, la frase, ¿no? Dice que, acá está, era un hombre que no tenía reparos en desnudar la hipocresía de la sociedad americana, como vos acabas de decir. Y vos fíjate que esta industria, la industria para adultos, ¿no? Es una de las industrias más exitosas del mundo. Sin embargo, ahí está una gran hipocresía de la gente, ¿no? Hay mucha gente, mucha gente que la consume, la compra y después le va, viste, se hace el mensaje puritano y esto y lo otro, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado? Así que nada, simplemente eso, de vuelta. Y además Hugh Hefler pudo, y tuvo mejor suerte con Playboy, porque tenía otro tipo de conexiones. Y eso es algo que dejó muy claro siempre Larry Flint, además de algunos amigos sionistas, muy poderosos. Bueno, Peter Thiel. ¿Qué dice? Algo que varias veces mencionamos, ¿no? Dijo en una conferencia, que ahí está la foto, los líderes del Reino Unido tienen un acuerdo secreto para hablar de batallas culturales. ¿Pero por qué? Según Thiel, informante del FBI, del Mossad y esto y lo otro. Según Thiel, para desviar la atención de los problemas reales del gobierno, del poder, de la economía, de la realidad. Entonces, llevar adelante continuamente hablando de estos temas para que la gente esté embobada con esos temas y se pierda las cosas serias realmente. Así que bueno, llamativo, ¿no? Esta declaración de Thiel. Así es, Nico. En Francia, Nico, los restaurantes tendrán que indicar si la comida es casera o no. ¿No? Ya no saben realmente qué hacer, ¿no? De vuelta, el Estado está en todas, todas, me iba a decir una mala palabra, pero en todas partes realmente. Pero no solamente es en Francia, sino que acá en el Reino Unido, los comensales, ¿no? Las cenas, los restaurantes, van a tener que empezar a cobrar la huella de carbono a la gente. ¿Quién diría, no? Más rápido de lo que pensamos llega todo esto. Los neumáticos y hasta las cápsulas de detergente sufrirán también la ira fiscal de Bruselas contra los microplásticos. Y en la misma línea es, detrás de una agenda, grabar, 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 cobrar impuestos, regular absolutamente todo. Pero bueno, como decían, ¿no? No tendrás nada y serás feliz. Mientras tanto, la cuestión ecológica sigue sumando, bueno, problemas, ¿no? Fíjate lo que publica el periódico de España. Cuando los que están, cervecita y whisky, 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 ¿no? Bueno, eso es por la ecología. Las altas, el calor y demás, hace que la gente tome y se exceda. No sean responsables, según es en serio. Esto lo dicen en serio. Bueno. Así que bueno, ya se imaginan por dónde van los tiros. Pero mientras tanto... Viste que querían prohibir la cerveza en Alemania, porque contaminaba y bla, bla. Bueno, Studio Finds, o sea, acá suelen levantar estudios científicos, tecnológicos y demás. Advierten que el hogar inteligente, el Smart Home, expone alarmantes amenazas a la seguridad. Es decir, que por primera vez la ciencia, un estudio científico ha tomado conciencia de que todos los aparatos, los dispositivos transmiten información. Dice por acá el estudio que la gente, contrario a lo que opina la gente, que las redes privadas son privadas, bueno, hemos descubierto que no. Vaya novedad. Ahora, ¿sabés lo más gracioso de esta nota? Y son científicos, ¿no? Lo más gracioso es que dice que le notificaron a Google, a Apple y esto y lo otro, los problemas que encontraron en sus dispositivos. Y quién los hace, por Dios, como que si no supieran lo que están haciendo. Mirá, esto, Musk, pero vinculado a otro tema. Starlink proporcionará conectividad en Gaza. Siempre, ¿no? En los, yo casi diría, qué casual que en toda la zona de conflicto está Musk ofreciendo, yo te controlo las comunicaciones. Ya vimos lo que pasó en Rusia, ¿no? La única cuestión para que lo elijas es que no tengas otra. Absolutamente. Pero aparte ya vimos lo que hace, que hablaba con Putin, no le informaba a nadie, avisaba de ataques. Le hablaba de peruanos, sí, sí, sí. El gobierno del Reino Unido se disculpa después de que descubrieran que la unidad contra la desinformación mintió. Los guardianes de la verdad, el Ministerio de la Verdad mentía, guau. Y monitoreaba el discurso de los periodistas. Exactamente. Acá la que vemos en la foto, la periodista Julie Brueber, Julia Brueber, justamente en 2020 se la acusó, ¿no? De no hablar en contra de las medidas que estaba tomando el gobierno y demás. Además, bueno, resulta que saltó la información, como acabas de decir, que se la vigilaba, que mintieron sobre varios de los datos. Tuvieron que salir oficialmente a pedirle disculpas. Así que algo inusual también, ¿no? Que el gobierno le salga a pedir disculpas. Así que, bueno, la unidad de desinformación mintiendo. Qué raro, ¿no? Bueno, sigamos. La Fundación Rockefeller destina más de mil millones de dólares por la ecología, ¿no? Y ya medio que vamos haciéndonos la idea de para qué. Fíjate lo que dice. Esto es fantástico. La Fundación Rockefeller y el Fondo Familiar Rockefeller han estado involucrados en campañas de acción ecológica a gran escala, incluidos esfuerzos para desafiar a ExxonMobil. Mirá, la historiadora que investiga, ¿no? La historia del Fondo Familiar Rockefeller. A ver, ¿qué se imaginan que pudo haber dicho la historiadora contratada por el Fondo de la Familia Rockefeller para hablar de la acción climática de la Fundación Rockefeller? Bueno, imagínense, una payasada. Pero mil millones de dólares. Parecería que por ahí está el negocio. No hay nada de solidario, como quieran decir ahí. De México, Infobae. Dice, es oficial. El INE obliga a partidos políticos a respetar la paridad de género. Tendrán que postular cinco candidatas. La semana pasada se discutía si tendrían que ser cinco hombres o cinco mujeres las que dominarían las candidaturas a la gobernatura. Esto es el INES, el Instituto Nacional Electoral. Así que, ya el tema del cupo y demás, llegando a México de cara a las próximas elecciones. Oh, pero López no era progresista, era nacionalista. Bueno, miren, ¿qué más tenemos? Noticia económica. El yuan digital, la CBDC china, como dice acá Cointelegraph, utilizada por primera vez para liquidar una operación transfronteriza de petróleo que se hizo en la Bolsa de Petróleo y Gas Natural de Shanghái. Operación por un millón de barriles que curiosamente han mantenido en el anonimato el precio y entre quienes realizó la operación. Pero empieza a extenderse el modelo de CBDC en el mundo. Una nota que quizás recordemos como el primer paso dentro de un tiempo. Nico, Venezuela y Guyana en tensión por movimientos militares en esequivo. Acá, quiero traer un poco a la memoria, ¿no? Acá dice la nota. La disputa territorial entre Venezuela y Guyana por la región del esequivo se ha intensificado debido a movimientos militares recientes por parte de Venezuela. Militares venezolanos han estado construyendo una pista de aterrizaje en una zona del estado Bolívar destinada al desarrollo integral, entre comillas, del esequivo. Un territorio de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados en disputa entre ambos países. Ahora, imagínense qué hay debajo del suelo de ese terreno. Petróleo por todos lados. Acá Maduro. Venezuela afirma que defenderá sus derechos sobre el esequivo ante las artimañas de Guyana. Y acá hay dos cosas que quiero traer a la memoria. Primero, ExxonMobil volviendo a operar en Venezuela. Segundo, el levantamiento de las sanciones por la administración Biden. a Venezuela, que incluía algo. El tema de las elecciones que se desarrollaron a la oposición. Y te acordás que mostramos los resultados y cómo se desarrollaron las internas en principio. Ahora, pero hubo una cosa que me llamó la atención. En la solicitada que se firmó, o el acuerdo, digamos, con la oposición en Venezuela, había un punto que hablaba de esto. El compromiso, atento, el compromiso ante algún problema de seguridad externo. No sea cosa que tengamos en un tiempo una avanzada militar en esta zona por los recursos de Guyana. ¿No? Atentos con esta noticia. Seguramente estoy... Es como en web. Sí. Sí, sí, sí. En Comunidad Británica. Sí. Pero realmente me resulta muy extraño el movimiento que ha hecho Maduro. Esa firma, ¿no? Fíjate, dice, con esta declaración alineada, la declaración del título, ¿no? Alineada a los intereses de la petrolera estadounidense ExxonMobil, Georgetown, de Guyana, ¿no? Pretende deslegitimar la voluntad del pueblo venezolano, convocado a una consulta democrática y popular para definir asuntos relativos a los derechos legítimos e históricos que le pertenecen en el territorio de la Guyana Ezequiva. Así que, atento, atento con esta situación. ¿Qué puede pasar? Sobre todo en vistas de que puede llegar a perder el poder o hay que ver qué pasa con las elecciones, no en Venezuela. No, no creo que las elecciones en Venezuela son un invento, Nico. Para mí Maduro va a ganar. Punto. Ya está dicho. Aunque lo vote el 90% en contra, va a ganar. Es Venezuela. Así es. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Nico, viste, Israel jamás a Qatar de que se lo ha acusado, ¿no? De mover el dinero y esto que lo otro, ¿no? Para financiar a los distintos grupos terroristas y demás. ¿Sabés quiénes andan dando vuelta por Qatar? ¿Quiénes andan dando vuelta por Qatar? Nuestro querido Klaus Schwab. Oh, no me digas. Con los que financian a jamás por pedido del Mossad. Que el Mossad les pidió que financien a jamás en febrero, el jefe del Mossad, al gobierno qatarí. Mirá qué activo. Exacto. Mirá quién aparece. Klaus Schwab. Acá con el ministro de Finanzas de Qatar. Qatar que pone bastante platita en Europa, ¿no? Varios fondos alemanes están vinculados al dinero de Qatar. Recordarás del tema del mundial, los escándalos de corrupción con los eurodiputados y demás, ¿no? Así que ahí lo tenés a Klaus. Pero no solamente se reunió con el ministro de Finanzas. También se reunió con el presidente del Banco Central de Qatar. Voy a charlar un poco, ¿no? Con esta gente que, qué bueno. Según ellos, en el tiempo libre se dedican a todo lo que dijimos, ¿no? Pero eso no fue todo. Dice Reuters. Mientras la guerra entre Israel y Hamas se intensifica, los jefes de finanzas globales, ¿ok? En Arabia Saudita emiten una nota sombría. Entonces se van a reunir con Mohammed Bin Salman, ¿no? El heredero, el príncipe heredero de Arabia Saudita. Ahora, mientras vuelan todos los problemas, ¿no? Que ahí todos ya lo hemos cubierto en forma extensa. ¿A qué se dedica esta gente? Se dedica a hablar de la inteligencia artificial y su, digamos, momento disruptivo en las economías mundiales. O sea, como, digamos que hay otras prioridades, ¿no? No parecería a mí, al menos entiendo que hay otras prioridades. Pero bueno, parecería que no es así para esta gente que, evidentemente, tiene más información que yo. Y justo en ese aspecto, el Foro Económico Mundial lanzó de estas notas que suele sacar, cuasi propaganda, definiendo las 10 profesiones que se verán afectadas a favor y en contra por el auge de la inteligencia artificial. Por supuesto, primera, ¿no? El auge del especialista en la inteligencia artificial, sostenibilidad ambiental, inteligencia comercial, seguridad de la información para las casas, las casas, las smart homes, ¿no? Para robar los datos. Analista de datos, ingeniero de robótica, bueno, todo operador de equipo agrícola. Supongo que todavía a esta altura no nos liquidaron a todos. Así que, bueno, ahí lo tenés, el Foro Económico Mundial haciendo esos pronósticos que suelen hacer. Nico, Ana Botín no se puede tener al Banco Central siempre emitiendo para financiar déficit. Entendió todo. Ana Botín, digamos, la presidente ejecutiva del Banco Santander, dijo que la Argentina necesita políticas económicas consistentes que ayuden a que haya previsibilidad. Miembro permanente del Club Bilderberg, la banquera más poderosa de Argentina y de México, además de España, que financia el Build Back Better de Biden, el programa de destruir infraestructura para reconstruir la enclave ecológica, y que sigue operando en Moscú pese al estallido de la guerra de Ucrania y la retirada de la mayoría de los bancos occidentales. Me parece que sabe de lo que habla. La que puso Guzmán. ¿Te acordás que iba a ser Nielsen, el ministro Alberto Fernández de Economía? Se reunió con ella, se reunió con Pierpaolo Barbieri, socio de Soros en la Argentina, y pusieron a Guzmán. Por cierto, Soros también fue un accionista, o es un accionista muy importante, del Banco Santander. Hizo una inversión de 500 millones de dólares hace no tantos años. Pero bueno, no deja de ser cierto. ¿Nielsen Scasta también? Eh, por supuesto. Bueno, vos fijate, en la misma línea que lo que dice Ana Botín, acá La Política Online, publica El Poder en Estados Unidos, desconfía de mi ley y ya eligió a masa. Bueno, listo está. O sea, sentencia definitiva. Es la cruz, le hicieron listo. Ya lo sabíamos, ¿no? Pero es el clavo que le faltaba al cajón. Bueno, y la última nota, Nico, de esta edición. ¿Qué nos falta a los argentinos, no? Bueno, llega el momento que de tanto hablamos nosotros. La ciudad de 15 minutos, el modelo europeo que quieren implementar en Buenos Aires, dice apertura. Así que ahora ya los medios argentinos empiezan a promocionar en forma activa este modelo de, como dije antes, ¿no? Decíamos Oxford, y decían, no, este, bueno, ahí lo tenés. Ya pasamos por varias ciudades en España, algunas en Latinoamérica. Listo. Buenos Aires, ciudad de 15 minutos. Invitados a compartir en todas sus redes y grupos, en Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp. Y por favor, contribuyan en patreon.com barra Nicolás Moraz. A partir de 5 dólares mensuales, tendrán acceso a contenido exclusivo para mecenas. Su apoyo, ya sea a través de Patreon o por menos, en los enlaces de Mercado Pago, Bitcoin o la opción de unirse de YouTube, es muy importante para que nuestro trabajo siga siendo posible. Visiten Terapia Liberal, el canal de mi invitado, y nos veremos muy pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago.